Perdona tanto texto, pero... Estos vídeos se dividen en 3 partes claramente diferenciadas. Primero, el emaxe y desempaquetado que muestra el contenido. Aquí mi información sobre el producto es mínima para llevarme sorpresas y ver lo intuitivo que es. Verlo porque no solo abro la caja, sino que también aporto información sobre la marcha. Segundo, pruebas. Ya más informado hago diferentes pruebas sobre el producto y muestro como funciona. Tercero, opinión. Saco una conclusión de todo, así que velo si queréis saber lo que opino. Dicho esto, lo siento pero no voy a contestar preguntas ya respondidas en el propio vídeo. Cada vídeo me lleva muchas horas de trabajo para que encima no lo veáis. Además tampoco me acuerdo de todos los detalles y tendría que ver el vídeo, cosa que ya puede hacer ininteresado. También si la pregunta es tipo, ¿cuál es mejor este o este producto? Primero, ve ambos vídeos y en el caso de que no tengas el producto analizado no lo puedo contestar. Sobre el papel siempre parece una cosa, pero en la vida real es otra. Espero que lo entendáis. Hola, chavales y chavalas. Bueno, hoy vamos a hacer un unboxing, prueba y review de más de estos auriculares marca QCY, modelo AileyPods, también llamados T20. Y vamos a ver qué tal. Bueno, pues por fin la gente de QCY me ha enviado estos T20, que me los habéis pedido mucho, pero tenía que esperar a que salieran oficialmente en España. Y aunque como digo, me lo ha enviado QCY, no me han pedido ni que sea benévolo con ellos, ni nada. Simplemente que los analice, con lo cual voy a decir tanto lo bueno como lo malo. Si es que hubiera algo malo. Bien, aclarado esto, lo primero que voy a hacer es quitarle el plastiquito porque provoca reflejos. Y mientras aviso que la cámara me va a desenfocar de vez en cuando, la verdad es que no sé qué le ocurre. Bueno, lo primero que nos llama la atención es que aquí no pone T20, sino AileyPods. De hecho es curioso porque en todos los lados, en todas las publicidades, en todos sitios, pone T20. Sin embargo, aquí en la caja, en las instrucciones y demás, nunca vemos otra cosa salvo AileyPods. Que por cierto, como veis, son unos audífonos sin almohadillas, lo que me da un poco de mal rollo porque no suelen sonar muy bien. Y los primeros que analicé de ellos fueron precisamente sin almohadillas, que sonaban un poco regular. Como veis, la caja me ha venido un poco aplastada y aquí nos dice que tiene dos micrófonos para cancelación de sonido en llamada. Es compacto y tiene modo juego. Esto es interesante. De nuevo, ese es el nombre. Aquí tenemos los códigos para la página web y la aplicación. La marca, nada, QCY. Y en la parte de atrás tenemos más info. Aquí está en chino, pero justo al lado está en inglés. El nombre de nuevo, QCY AileyPods, nada de T20. Funcionan a 10 metros del dispositivo. Cargan en unas dos horas. Y pueden permanecer en standby unas 100. Reproducen música durante unas 5 horas y media, más o menos. Por carga, claro está. La carga es de 5 voltios, 250 miliamperios. Entiendo que el estuche. Y los perfiles que soporta. HFP, A2DP y AVRCP. Luego aquí tenemos esto para rascarlo. Y nos da un código que al insertarlo a la página web nos dice si son originales o no. Cosa que en realidad no es necesaria porque las falsificaciones no conectan a la aplicación. Es una pena esto hacer un poco de feo. Pero bueno, vamos a ir abriendo ya. Dentro no queda nada. Y aquí tenemos la presentación típica de QCY. Los audífonos que van por separado. El estuche de carga que está protegido en una bolsita. Y por detrás... ¡Anda! Esto es nuevo. Normalmente no tenía esta tapita que evita que se salga el contenido. Y aquí tenemos las instrucciones y el cable. En estos no tenemos armadillas. Vale. El cable... Bueno, aquí ya nos spoilean que es tipo C. No creo que nos mientan. Por supuesto, esto es como un palmo. Y sí, sí, es tipo C. Genial. Las instrucciones me imagino que vienen en chino y en inglés. Sí, por aquí en chino. Y el otro lado en inglés. Las voy a ir pasando poco a poco y si sabéis el idioma y queréis leer algo, podéis pausar. Pero si no, no os preocupéis porque luego hay una sección de tutorial donde os voy a enseñar cómo funciona todo. El funcionamiento durante las cargas. La conexión por Bluetooth. El uso de los botones. También echaremos un vistazo a la aplicación y después ya haremos las pruebas. Hasta aquí todo. Y ahora vamos al estuche de carga. Quitamos la bolsa. Y... Ya lo tenemos. Vale. Es realmente pequeñito. Fijaros en mi mano. Aquí tenemos lo que parecer un LED que seguramente nos indicará algo de las cargas. Y la mueca de apertura. Por supuesto, como casi todos, el cierre es magnético. No siempre es así, pero vamos, el 99,9. Ahora veremos el interior. En la parte de arriba no hay nada destacable. Voy a ir girando poco a poco. Abajo tenemos el conector de carga, que es USB tipo C, como sabemos. El resto más o menos igual. Y nos queda por ver la trasera, que tiene el logo de QCY justo donde está la bisagra. Es curioso que lo pongan aquí detrás cuando quedaría más vistoso en el frontal. Lo giramos ya de esta forma y ya lo hemos visto todo. Bueno, está al otro lado, pero es lo mismo. Vale, ahora vamos a los audífonos. Y, ah, fijaros, aquí tenemos un plastiquito que hay que retirar. Que creo que está protegiendo los botones. Ya está. Lo primero que llama la atención es esto. Que pensaba que es el botón, pero no es el micrófono secundario. El botón está un poquito más abajo. Y si seguimos mirando en esa dirección, tenemos los conectores de carga y justo al lado un agujerito que es el micrófono principal. Estos conectores tienen que tocar aquí. Creo que se ve bastante bien. Y en el caso de que alguna vez no carguen, tienen que limpiarlo con alcohol. Vale, continuamos mirando. Giramos poco a poco para que se vea todo bien alrededor. Esto que tenemos aquí es para respirar y mejorar el sonido. Y justo aquí están los parlantes, altavoces, drivers, como lo queráis llamar. Que son de 13 milímetros. Y poquito más la parte de arriba. Lo de abajo lo hemos visto ya. Creo que ya está todo. A no nos falta esto, que es la R de right en inglés. Que nos indica que este es el derecho y el otro tiene que tener una L de left. Izquierdo en inglés. Aquí está. Muy buena idea al ponerlo en gris sobre fondo blanco. De todas formas, no hay equivocación porque son ergonómicos. No se pueden introducir al revés. Este que es el izquierdo no cabe en la parte derecha, como veis. Y tampoco deja cerrar. Por cierto, en la tapa en el interior tenemos unos textos. Este que es el izquierdo va aquí. Además lo pone en el estuche. Y el derecho acá. Fijaros que donde está el micrófono secundario. Voy a apagar la luz para que se vea mejor. Tenemos unos leds que nos están indicando que están cargando los audífonos. La verdad es que no hacía falta apagarlo. Se veía bastante bien, pero así mejor. Al cerrar la tapa, el frontal no se enciende. No nos está mostrando ninguna luz. En el interior sigue la luz roja. En el frontal nada de nada. No estoy muy seguro cuando se encenderá. Por la parte de atrás no hay ninguna luz. Supongo que cuando esté cargando el estuche. Y la verdad, poquito más que enseñar. Vamos a probarlos, ¿no? Bueno, más o menos hemos visto cómo funciona esto. En el interior las luces rojas que están en el micrófono secundario. Voy a apagar la luz para que se vean mejor. Nos están indicando que los audífonos, los auriculares están cargando. Por fuera, sin embargo, no tenemos absolutamente nada. Si queremos que se encienda la luz del estuche, la única forma que he visto es extraer un momento los audífonos. Al introducirlos se enciende. Y esta nos indica el nivel de carga del estuche. Blanco todo bien. Rojo necesita cargar. Y hablando de cargas, vamos a conectarlo a la toma eléctrica. Recomiendo no exceder 5 voltios 1 amperio. Y el led del frontal empieza a parpadear. Eso es lo que nos indica que está cargando. En el interior siguen las luces rojas. Señal de que los auriculares están cargando. Así que vamos a dejar ambas cosas haciendo su trabajo durante unas 2 horas. Bueno, en este caso menos. Sabremos que ha terminado porque el led del frontal deja de parpadear. Así que podemos desconectar los de la electricidad. En el interior los led de los audífonos están apagados. Eso quiere decir que ya están cargados también. Así que podemos extraer los del estuche. Y si no están conectados a nada. Uno de ellos empieza a parpadear en azul. He apagado la luz para que se vea mejor. El otro simplemente se mantiene con la luz encendida. Siendo el que parpadea el maestro. Aunque se puede intercambiar. E incluso puedes usar uno solo. Así que ahora vamos a nuestro dispositivo. Entramos en el bluetooth. Realizas una búsqueda. Aunque en el mío es automático. Y aparecen listados como QCI e Illypods. Pulsamos sobre el nombre. A mí me pide confirmación y permisos. Aunque esto puede variar depende del dispositivo. Y al darle a vincular. Ya estaría. Bien. Ahora vamos a ver cómo funcionan los botones por defecto. Que por cierto. La zona de pulsación es esta. Justo debajo de la zona gris que es el micrófono. Según las instrucciones. Una pulsación aumenta el volumen o lo reduce. Pero esto no es así. De hecho carece de una pulsación. Como veremos después en la aplicación. Dos pulsaciones. En cualquiera de los dos. Pausa o reproduce. Tres pulsaciones en el derecho. Activan o desactivan el modo juego. Mientras que en el izquierdo. Llaman al asistente de voz. Y malas instrucciones de llamar de demás. Que habéis visto en pantalla. Eso es todo. Si te gustaría cambiar algunos botones. Pues porque no te gustan. Aunque ya he visto que está bastante limitado. Entras en el store. Escribes QCY. Y ahí te aparecen. Bueno. Ya lo tenía instalado. En esta versión. Se pone a buscar automáticamente. Ya avisó que. Esto va variando. Y puede que en el futuro sea un poco diferente. Así que. Extraes del estuche. En esta ocasión. Enseguida me los encontró. Aunque si no lo hace. Vas aquí al menú. A la izquierda. Le das a todos los auriculares. Y los seleccionas de la lista. Aquí los tienes. Bien. Volviendo a donde estábamos. Esta como pone. Es la página principal. Nos está indicando. El izquierdo. El derecho. Y sus baterías. La nota. Es un sencillo reproductor de música. Solo tiene. Reproducir y pausa. Y adelantar. Atrasar canciones. Con un gesto a la izquierda. Luego veremos que hay otras formas. Tenemos los ecualizadores. El defecto. Pop. Potenciador de bajo. Rock. Ligero. Clásico. Y personalizar. Si pulsamos aquí personalizar. Podemos variarlo. Y ponerlo a nuestro antojo. Aunque yo siempre. Las evaluaciones de sonido. Las hago en plano. Es decir. Como viene por defecto. Como digo. En vez de hacer el gesto a la izquierda. También podemos seleccionar. La pestaña aquí arriba. Y aquí es donde podemos cambiar los botones. Recordad. L. Izquierdo. R. Derecho. La doble pulsación. Y la triple. La doble pulsación en el izquierdo. Nos da elegir. Pausar y reproducir. Retroceder canción. Adelantar canción. Asistente de voz. Subir volumen. Bajar volumen. Y modo juego. En el botón derecho. Exactamente lo mismo. Y en la triple pulsación. Todo igual. A veces cambia esto. Todo lo mismo en el derecho. Como veis. Carecemos de una pulsación. Y pulsación larga. Aunque puede ser que se actualice en el futuro. No lo sabemos. El modo dormido. Desactiva los botones. Porque a veces se pulsan sin querer. Con el pelo o lo que sea. La actualización del firmware. No me aparece nada. De hecho. Se me queda ahí buscando eternamente. Pero gracias a esto. Se podrían añadir nuevas funciones. Como la pulsación simple. O por lo menos la pulsación larga. La mayoría de QCI no tienen pulsación simple. Así que queda casi descartado. Pero. Quien sabe. Bueno. Esto me he saltado un trozo. Lo tuve ahí varios minutos. Ya digo. De los audífonos. Ya solo nos quedan más configuraciones. Que nos permiten hacer un reset. Borrar el emparejado. E información del dispositivo. Que bueno. La idea. El nombre. Veis que no pone T20. Y poco más. La aplicación tiene más opciones. Bueno. Esto nos lleva a la misma página de antes. Y como digo. Abajo tenemos descubrir. Que es básicamente la tienda de la marca. Como veis. Aquí tenemos los helipods. Que pone también T20. Pero solo lo hacen en la tienda. Tenemos más dispositivos. Y sobre mí. Que bueno. Es la configuración de la cuenta. Aquí podemos poner nuestros datos. Pero. Yo lo tengo vacío. Si retrocedemos. Tenemos una opción interesante. Que es esta. Que es para activar el popup. Aunque a veces no funciona. Según la versión. La ayuda de uso. Bueno. Es. Una guía de cómo usarlo. Aunque está en inglés. Tampoco necesitaréis mucho más con este vídeo. Información acerca de la aplicación. Nada realmente importante. Y aquí tenemos. Configuraciones generales de la aplicación. Cuenta y seguridad. Que puedes cambiar la contraseña. Flotación de los controles de música. Se guarda la ubicación. Que algunos auriculares lo utilizan. Estos no. Y configurarlo para que funcione en segundo plano. Que lo puedes activar. Pero gasta más batería. Aunque también hace que funcione mejor. También es posible. Que si no tenemos el inicio automático. No salgan los popups. En este caso. Como hemos abierto la aplicación. La tenemos trabajando en segundo plano. Bueno. Básicamente. Eso sería todo. Ahora. Si guardamos los audífonos. Y los volvemos a extraer del estuche. Vemos que esta vez. Si sale el popup. Cosa que no ocurre siempre. A veces. Según la actualización. No lo hace. Y un montón de factores que influyen. Aquí tiene que salir una imagen. Pero estaba cargando. Si pulsamos en más configuraciones. Nos lleva a lo que hemos visto. Y. Ahora sí. Esto sería. Básicamente todo. Bueno. Como esta vez hay pocas pruebas del micrófono. Vamos a empezar con ellas. Por ahora. De forma tranquila. Sin sonido ambiental. Esta es una prueba de grabación. Con los. QCY. Elipods. También llamados. T20. ¿Qué tal se escucha? Manga Fan de Futuro. Pues. Muy bien. Y ahora vamos a la calle. A ver. Qué tal se comporta. Con el sonido de los coches. Y demás. Vale. Estamos en esta intersección. Ahora mismo. Están mirando los coches. De los lados. Y si no. Suelen venir enfrente. Entonces. Pues es un sitio. Bastante ruidoso. Y. Estamos probando. Estos. QCY. T20. Aunque. En realidad. En realidad. Se llama. Eilipods. Si no recuerdo mal. Eh. Y bueno. Eh. Al igual que la otra grabación. A ver si sabes todas las grabaciones que he hecho juntas. Pues. Las grazas a los Harry Potter. Eh. Pues eso. Que. Al igual que las otras. Pues está haciendo un poco de. De brisa. Veis. No se si se. Se aprecia mucho. Y. 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 Voy a cubrirme. Tenéis ya una prueba. De lo que es. Pues con la grabación. Con lo. Con el. Un poquito de viento. Eh. Y ahora. Pues me voy a poner aquí. Me estoy resguardando. Es que no quiero enseñar la. La. No. Yo creo que con esta dirección. No estaba dando el viento. No se si en la otra. Bueno. Vais a tener pruebas de todos los ángulos. Eh. No, desde aquí creo que no vi nada tanto el viento. Entonces en el vídeo anterior estaba un poco equivocado con la dirección del viento. Pues eso, que estamos probando estos que tienen dos micrófonos, estos sí tienen dos micrófonos, con lo cual la prueba es más interesante. Y vamos a ver qué tal se comporta, pero eso sí, no tiene ni la aceleración de ruido, solamente en llamada, así que tengo que cambiar modos y con esta prueba es suficientemente larga, así que vamos a continuar. Lo siguiente que vamos a hacer es medir las latencias. Ya sabéis que esto afectaría mayormente a jugar a juegos y ver vídeos. ¿Modo música? 046, lo normal en este modo. ¿Modo juego? 020, también lo normal, pero estos son dispositivos móviles. Vamos a ver qué tal en el ordenador, porque suele haber diferencias normalmente a su favor. Esto es el modo música. 036, un poquitito menos. ¿Modo juego? 013, también un poco menos. Pero, ¿qué supone esto en la práctica? Para mostraroslo, os voy a poner un vídeo reproduciéndose a través de estos QCY helipods, en modo juego, claro. Y a su vez, a la izquierda voy a sobreponer el mismo vídeo, pero sincronizado con el audio. La disparidad entre uno y otro es el retardo que experimentaréis. ¡Adiós! 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 y ya por último pondremos un poco de música en modo música y ya por último pondremos un poco de música y ya por último pondremos un poco de música y ya por último pondremos un poco de música comencemos diseño y materiales casi todo plástico como la mayoría cuenta con un estuche muy sencillito muy redondeadito y también muy pequeñito casi puedes cerrar el puño con él dentro informativamente hablando es justito te dice cuando está cargando los auriculares cuando está cargando el estuche el nivel de batería de este último y poquito más viendo que hay otros peores bueno, ni tan mal pese al tamaño las baterías no se resienten demasiado cada carga nos proporciona hasta 5 horas y media aunque esto es a nivel bajito de volumen si lo pones alto va a bajar a unas 5 horas incluso 4 horas y media y casi seguro que lo vas a tener que hacer porque anda un poco justito de volumen de hecho es curioso porque a veces solo a veces me mete como un limitador y se escucha más bajito de lo habitual sin embargo lo meto en el estuche lo vuelvo a extraer y funciona bien esto podría ser por cosa del teléfono que tenga un limitador no lo sé porque apenas lo tengo unas semanas pero si lo notáis un poco bajito puede ser o que tengáis un limitador en el teléfono o que requiráis de una aplicación para subirlo y bueno, siguiendo por donde estaba con el estuche podéis tener hasta unas 20 horas aunque seguramente se reducirá a unas 18 si lo pones alto pasando a la comodidad y demás son unos auriculares sin almohadillas con lo bueno y malo que conlleva la parte mala aislan peor del exterior vas a escuchar casi todo el sonido de fuera y potencialmente, no estoy hablando de estos en concreto potencialmente suenan peor ahora, tienen dos cosas buenas también una es que como no tienen almohadillas son súper cómodos prácticamente no notas que los llevas puestos y la otra es que curiosamente se sujetan también súper bien al principio da la sensación de que van a caerse en cualquier momento pero no lo hacen por mucho que muevas la cabeza da igual que andes, corras o incluso los movimientos laterales que es donde caen la mayoría aquí permanecen sin problemas ¿se podrían llegar a caer? pues sí, pero es muy muy complicado los micrófonos son muy satisfactorios en silencio se escuchan de lujo con sonido ambiental un poco peor pero también muy bien no se aprecian prácticamente nada los coches aunque la voz se vuelve metálica y en ocasiones se entrecorda un poquito cosa que suele ser normal sobre todo cuando eliminas mucho el sonido ambiente por lo general se te suele entender bien sobre las latencias bueno, andan dentro del estándar hoy en día sobre todo en dispositivos móviles que suelen ser unos 0.20 no tanto en ordenador que baja bastante a 0.13 que lo hace prácticamente imperceptible con lo que en este aspecto bien no puedo dejar de hablar de la aplicación que bueno, es la misma para todos los QCI pero en este caso lo veo un poco limitado sobre todo, sobre todo en cuanto a los botones como hemos visto solo tenemos 2 y 3 pulsaciones ya está ni pulsación simple ni larga es curioso porque según las instrucciones podemos subir y bajar el volumen con una pulsación solo ignoro si hay algunos dispositivos concretos que si lo haga por ejemplo quizás quizás Apple no lo sé pero sinceramente lo dudo mucho porque la aplicación debería aparecer por suerte nos deja configurarlo totalmente a nuestro gusto así que bien ya digo que todo esto se podría arreglar con una actualización tanto de la aplicación como el firmware pero esto es así en el momento de realizar este vídeo lo que sí es casi seguro es que se arreglará la traducción del idioma que ahora mismo está un poco regular y ahora llegamos al punto que más me ha sorprendido de todos que es el sonido estupendo tiene unos graves o bajos bastante contundentes algo que no es habitual en los sin almohadillas unos agudos correctos quizás una pizquita una pizca muy poquito altos de más pero bueno casi nada y ya sabéis que esta evaluación es en plano tal y como vienen por defecto todo se puede ecualizar y podéis potenciarlo o reducirlo y unos medios bastante bastante buenos el sonido en general es fantástico casi no se nota que son sin almohadillas se nota un poquito porque pierde un poco de nitidez con respecto a otros pero es que sin duda alguna son uno de los mejores por no decir los mejores porque están ahí los Air 2 y 3 de Soundpeach los mejores sin almohadillas donde apenas se nota la ausencia de estas últimas lo que tampoco se nota mucho es el cambio entre modo música y modo juego yo lo veo prácticamente igual y si si me vais a preguntar que tal en juegos pues tiene un comportamiento fabuloso sabiendo muy bien por donde te vienen los sonidos no solo a la izquierda a la derecha también los intermedios todo alrededor no por arriba y abajo pero bueno dentro de la media quizás quizás le falta un poco de contundencia pero en general muy contento son unos auriculares muy sencillos que carecen de cualquier cosa no necesaria por ejemplo la carga inalámbrica o el sensor de proximidad pero con un precio fabuloso actualmente 35 euros aunque con un descuento queda a menos de 30 bastante asequible para lo que nos están dando y que sin duda este precio es una de las dos mejores opciones que puedes adquirir y de todo lo que tengo probado en el mercado y aquí estoy incluyendo opciones mucho más caras sin almohadillas y si os han gustado abajo en la caja de comentarios os voy a dejar los enlaces que de usarlos me ayudáis a conseguir más dispositivos como estos para analizar en el futuro muchas gracias por ver este vídeo espero haberos informado espero haberos entretenido compártelo en tus redes sociales para que lo vean tus amigos familiares y conocidos suscríbete si no lo estás con la campanita para que te avisen y hasta otra bye bye ¡Suscríbete!